Hola mis muñecotas, bienvenidas una vez más mi canal, estoy feliz, super feliz de grabarle este video de hoy porque yo sé que una vez en cuando me les pierdo mis amores, no es que no quiera grabar los videos claro que sí, eso es lo que más me encanta, lo que más me gusta hacer y bueno, pero pues en veces estoy un poquito ocupadita y ustedes saben, los que tienen niños ya me deben de comprender lo que la mamá pasamos, pero sí mis amores, bueno este video los tenía pendientes ya desde hace mucho tiempo porque fueron los regalos de mi cumpleaños que yo recibí, pero no me han venido dos carteras más que recibí para mi cumpleaños y este, bueno no han venido porque ustedes saben con lo del coronavirus y todo eso, se dilatan mandarla y bueno pues este, tengo que, todos ustedes que tienen este tipo de cartera ya me entenderán ya saben que Louis Vuitton se dilata bastante tiempo, más cuando uno está en espera o cuando estás esperando una cartera que ordenaste que no la tienen, te tienes que esperar bastante entonces lo que voy a hacer es, porque ya he pasado un poquito de tiempo lo que voy a hacer es hacerle otra parte del video cuando ya me vengan otras dos carteras porque he esperado bastante y quería hacer este video para que miraran todos mis regalitos que yo recibí bueno, algunos, no todos, ok? porque los otros regalos fueron dinero efectivo, entonces este, fue efectivo entonces este pues, no se los voy a poder mostrar porque es dinero pero sí mis amores, pues sí, les traigo este video, espero que les guste y antes de comenzar con este video, este, quiero mostrarles unas cositas bien, bien hermosas, bien chulas que me mandan miren mis amores, me mandaron este paquete, este paquetito que está aquí yo ya lo abrí por supuesto porque yo me muero de la ansia cuando me mandan paquetes de abrirlos y por supuesto los tengo que abrir entonces aquí está este paquete mis amores, este, ¿cuándo me vino? creo que ayer me vino y bueno, se los quería mostrar porque les quiero recomendar esta tienda esta tienda mis amores es de una tienda que puedes comprar online puedes encontrar a esta hermosura en Instagram ella tiene también en, bueno, ella pone sus cositas que ella vende en Instagram pero también tiene su website donde puede ir a ordenar y comprar las cosas que ella vende vende una cantidad de cosas lindísimas mis amores así que se las recomiendo muchísimo que vayan y vayan a mirar y si les interesa mis amores, pues, cómprenle porque la verdad es que están súper hermosas las cosas además de que hermosas están muy muy lindas, un buen material y la verdad me encantaron bastante pero sin tanto bla 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 se las voy a enseñar bueno mis amores, aquí está la caja que ella me mandó adentro ella me mandó, este, aquí tengo lo que le voy a enseñar primero mis amores, miren déjenme acomodar un poquito la caja, no es eso que se me caiga la voy a poner por acá y si mis amores, pues, ella me mandó este hermoso, este, lacito para el pelo muy muy bonito la verdad miren que hermoso miren que lindo que está ahí se lo voy a acercar un poquito para que lo puedan apreciar está muy lindo para mi niña están bien hermosos la verdad es de la marca de Louis Vuitton me encantó bastante el estampado que tiene y la verdad se mira muy muy profesional este trabajo muy lindo muy bien hecho la verdad he hecho, ella lo hace pero están súper hermosos o sea que me morí al ver estas hermosuras que ella hace la verdad es bien creativa miren que hermoso me encantaron bastante los colores mis amores y están súper hermosos es muy buena calidad esto, si lo pueda si lo pudieran ustedes este, tocar es muy buena calidad la verdad así que se los recomiendo bastante, bastante voy a quitar el lacito de aquí para poderles mostrar el este el papelito que sale aquí porque se me hizo una cosa muy muy linda muy original y la verdad muy este linda la verdad porque sale todos los lacitos bueno algunos de los lacitos que ella vende son yo creo que son lacitos nosotros les decimos lacitos que son los este los que se ponen las niñas pero miren que hermoso se mira muy muy profesional aquí está la tienda de ella no sé si la pueden apreciar ahí se lo voy a acercar un poquito miren ella es la que ella es la que hace los los moñitos o los lacitos ahí sale y miren que bonito hace ella de diferentes colores diferentes material diferentes colores además del lacito vende una cantidad de cosas diferentes muchas diferentes cosas vende así que por favor visítenla en su website de ella ella tiene instagram aquí está su instagram de ella también tiene facebook la pueden encontrar en facebook y ella se llama Iselas Boutique aquí miren aquí sale ahí sale el nombre la verdad si me hace muy muy elegante el papelito que sale aquí se me hace muy elegante y muy bonito la verdad miren que hermoso que se mira se mira muy muy profesional la verdad y bueno mis amores pues este es uno de los lacitos de todos modos mis amores yo les voy a dejar el link directo abajito en la cajita de información de este el instagram de ella y el facebook para que vayan y la visiten no se van a arrepentir de visitarla porque este es este este es el papelito ahorita les voy a mostrar los otros para que lo puedan apreciar y bueno mis amores pues aquí tengo otro que este también me super encantó están hermosísimos como les digo toda esta hermosura que ella hace para niñas miren que lindo este lacito o como le diremos lacito bueno en mi país le dicen lacito así que por eso yo le digo lacito pero también le puede decir moñito no se como como ustedes quieran pero esta super hermoso miren que lindo que esta me encantó bastante los colores super los colores super hermoso esta muy muy lindo muy bien hecho la verdad este aqui tambien trae el tambien el otro papelito que esta aqui que viene viene en un lacito yo le quite este como les dije para mostrarselo bien pero miren que hermosura miren la verdad muy muy profesionales muy lindos la verdad y miren ella puede hacer diferentes colores diferentes este marcas tambien y esta super hermoso mis amores mi hija se murio cuando los miro dijo oh my god que bonito miren que lindo asi que le recomiendo bastante la tienda de ella bueno les voy a mostrar el otro que este es uno de mis favoritos porque es de Louis Vuitton ustedes saben que yo soy una loca este fanatica de Louis Vuitton y miren que hermoso el color hermosisimo super bello el color miren aqui esta este que esta super hermoso mis amores que lindo la verdad este detalle que esta aqui con este diamante hace que se haga ver muy muy hermoso miren que hermoso que esta la verdad la verdad es que los precios que ella tiene son muy buenos la verdad y por el trabajo que ella hace la verdad que esta super bien muy elegante muy bonito a mi me encantaron muchisimo me encantaron muchisimo y mi hija los va a estar usando mucho esta hermosura porque a ella le encanta mucho estos tipos de de lacitos miren que hermoso que esta el color hermosisimo hermosisimo que si si me los pudiera ponerme los pongo pero como no soy niña pues voy a ver si me hace alguno para para mi pero si mis amores bueno le voy a seguir mostrando para no aburrirla ok tambien me mando este que esta aqui que es un chanel me encanto tambien muy muy hermoso les digo que son los lacitos que ella hace o los moñitos son unicos son especial son bellos que les puedo decir super hermoso sus niñas se van a venir muy muy bella ademas que puedes combinar todos estos lacitos porque son diferentes colores los puedes combinar con diferentes ropas miren que hermoso este chanel que esta aqui trae unas florecitas aqui al lado como les digo son diferentes colores diferentes diseños puedes agarrar cualquier color o cualquier diseño este me encantó tambien bueno todos me encantaron pero son una belleza de verdad total para las niñas estan super hermoso y como les digo que pueden combinar los colores combinar los colores estan bellos y bueno eso me mando para mi niña y esto me mando tambien para mi dejeme sacarlo esto de que a ver para que no se me quede ninguno aqui en la cajita eso es todo miren aqui estan los papelitos y aqui esta la caja voy a ponerlos aqui abajito para que no se me vayan a confundir y bueno ella tambien me mando a mi esta este yo creo que le dicen cinta bueno nosotros le decimos cinta pero son unos ribbons que son en diferentes colores ella vende tambien estos diferentes colores diferentes marcas diferentes diseños super hermoso mis amores a mi me encantaron mucho porque se los pongo a mis ositos que yo vendo que no se se lo he enseñado en otros videos pero yo también vendo las cajitas de flores y los ositos entonces ella me mando esto para ponerselo a mi osito osea que lo puedes usar de diferentes maneras lo puedes usar como en los lacitos estos o lo puedes usar como tu quieras estos ok yo se los voy a sacar para que lo puedan apreciar mejor muy elegante la bolsita muy buen trabajo así que la verdad me encantó muchísimo muy buen trabajo muy bien empacadito muy muy elegante la verdad muy bonito aquí se lo voy a sacar miren esta 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 es una de los lacitos que estoy usando para mis ositos esta es uno chanel miren que hermosa se mira no lo quiero sacar todo porque después se me cae todito pero bueno es uno chanel este un ribbiton miren que lindo los colores hermosos uno de mis favoritos porque son rositas que no se se lo pueden apreciar ahí pero se lo voy a sacar un poquito más para que lo puedan apreciar ella vende diferentes cosas diferentes lindezas todo lo que ella vende está hermoso miren miren que hermoso trae la L y la B el ribbiton lo voy a poner aquí este me encantó bastante también a pesar de que no es rosado pero dice chanel y trae unos besitos miren no se si lo pueden apreciar ahí super bello este que está aquí también que es un Louis Vuitton y no se si lo van a poder apreciar bien ahí porque las letras son chiquitas y solo se mira creo que negro aquí en la cámara pero si lo pudieran ver en persona está súper hermoso y bueno aquí están otros dos los voy a abrir aunque no me gusta abrirlo como que romperlo bien feo los paquetes me gusta abrirlo con cariño y este es un Gucci que no sé si se puede ver en la cámara no me está enseñando si mira como el color cafecito pero dice Gucci hermoso hermoso este está la verdad miren este está bien hermoso este es un Louis Vuitton aquí trae la lb y trae las florecitas del estampado que a mí me encanta muy hermoso la verdad y estas tres diamantitos que también ella vende todas esas cositas en su página mis amores miren estos tres diamantes hermosos que están aquí todo eso vende también ella diferentes colores y también me mandó estas no sé cómo le pudiera llamar a este cosita pero son unos adornitos que se pueden poner en cualquier cosita como en mis peluches que vendo o lo puedes poner en los lacitos también que ella vende que es como este donde dice chanel que son estos que están aquí 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 están miren aquí se los chanel entonces todas esas cositas son todas esas cositas son para ponerle como para adornar lo que tú quieras adornar miren todas estas cositas hermosas ellas también las venden ahí en su página y bueno mis amores pues les voy a dejar ahí en la cajita de información el indirecto para que vayan y la visiten de su instagram que se llama y se las botif y también le voy a dejar el facebook ahí para que la visiten la verdad me encantó muchísimo este detallito de donde sale su foto y su trabajo que ella hace muy profesional la verdad así que se la recomiendo muchísimo y también mis amores les voy a dejar un código de descuento hay este un código de descuento de que si ordenas 35 te dan free shipping y el código es 35 free shipping ok de todos modos se los voy a dejar aquí en la cajita de información y bueno mis amores pues vamos a seguir con el video bueno pues mis amores pues este bueno seguimos con las cositas ya que terminé de enseñarle todas estas cositas hermosas que me mandó esta hermosura y bueno muchas gracias isela por mandarme toda esta belleza la verdad mi hija la va a disfrutar muchísimo muchas gracias porque le gustaron bastante se puso muy contenta cuando recibió su cajita y la abrió tan super hermoso y bueno mis amores pues este muchas gracias muñeca hermosa por mandarme todas esas lindezas que me mandaste ok así que este bueno mi muñecota hermosa seguimos con el video y les voy a mostrar un regalito que recibí para mi cumpleaños uno de los primeros regalitos como les digo voy a hacerle otro video para enseñarle los otros que me van a venir porque no me han venido así que quise hacerle esto porque también me voy a ir de vacaciones el lunes y no voy a poder grabárselos así que mejor lo grabo hoy para tenerlo listo ok bueno la primera pieza que yo recibí es esta que está aquí hermosa la verdad la había dado buscando ya porque no las tienen de venta una vez en cuando las ponen pero yo como siempre cuando quiero algo lo pongo en la lista de espera si es que me ponen en la lista de espera porque hay muchas veces que te dicen que no te pueden poner en la lista de espera porque hay muchas personas y o no la tienen la pieza entonces no te pueden poner en la lista de espera pero yo si conseguí que me pusieran así de que recibí esta hermosura antes de mi cumpleaños y super feliz emocionada de tenerla y aquí se la voy a mostrar miren la voy a sacar de la cajita para mostrársela aquí viene en esta bolsita como siempre aquí está miren que hermosa hermosa que está no sé si la pueden apreciar chicas porque el otro día hice un video también de las carteras y como que este lado de la luz como que no se mira mucho pero hoy prendí la luz de aquí arriba y yo creo que si se mira bueno aquí está esta hermosura mis amores alcanza bastante este adentro adentro me alcanza mi teléfono me alcanzan muchas cosas porque yo ya la usé yo me moría por usarla y ya la usé miren adentro trae esta tipo billetera le diré yo creo que si o billetera o tarjetero la verdad que esta no la uso mucho yo porque yo uso las chiquitas que yo compro en Louis Vuitton que son las card holders que son para poner como unas me alcanzan como 5 tarjetas en esas card holders porque ahí son chiquitas pero alcanzan bastante así de que esto no lo uso mucho pero me encantó bastante esta pieza la había visto desde hace mucho tiempo tienen 3 diferentes colores que este estampado mi favorito tienen la dimer azul y tienen la otra que es también la dimer que es la cafecita y tienen esta que es mi favorita como les digo pero aquí trae adentro esta carterita miren trae esta carterita que se me hace la verdad muy muy bonito que traiga carterita porque puedes poner aquí tus tarjetas puedes poner tu identificación puedes poner dinero y también la puedes usar así solo si no quieres usar toda la cartera así de que se me hizo muy muy bonito y para las personas que usan este tipo de tarjetero que la verdad alcanzan bastante tarjetas yo creo que trae 1,2,3,4,8 para 8 tarjetas y aquí adentro le puedes poner dinero así que está bonito también se me hace muy buena la idea que hicieron porque no trae donde poner nada aquí solo trae una bolsita aquí y para ponerle otras cosas aquí así que se me hizo muy muy bonita la verdad y bueno mis amores este fue uno de mis regalitos miren que hermosa que está y la verdad mis amores pues ya la usé esta trae esta cadenita que está aquí debemos mostrársela trae esta cadenita que está aquí que yo ya la usé como les digo ya usé la cartera y bueno le voy a poner la cadenita para que la puedan apreciar mejor yo la usé esta cartera con la otra no la usé con esta cadena la usé con el otra la pochette metis que tengo allá arriba mira ya allá se mira aquí arriba aquí arriba está la pochette metis y yo le quité la cosa que trae que no es no es cadenita es como una faja bien gruesa bonita la verdad entonces se la puse a esta también y esta la puedo usar así esta se me hace como que con esta cadenita como que es como muy para salir así de que no me gusta usarla mucho al menos si voy a salir se mira como más elegante para salir pero si mis amores esta fue una de mis regalos que me dio mi esposo por supuesto y el otro regalito que me dio fue esta hermosura que está aquí que yo le quité la cintita que trae aquí para que el video no se hiciera muy largo y es una Gucci miren aquí está la cajita vamos a abrirla esta cartera la quería también desde hace mucho tiempo cuando salió no la tenía después la quitaron miren déjenme sacarla aquí está miren después la quitaron y no se cuando antes de mi cumpleaños creo que la volvieron a poner yo no la pude agarrar la primera vez que la pusieron y a la segunda vez si la pude agarrar también tuve que estar en espera porque en Gucci te dicen que tienes que llamar para ver si está disponible y este y llamé y no estaba disponible entonces me dijeron que me iban a avisar después me mandaron un email a decirme que si la tenían entonces la pude agarrar esta hermosura miren aquí está está hermosa me encanta mucho esta cartera por el color mis amores es mi color favorito yo adoro este color y esta cartera les voy a decir una cosita a mi me encanta mucho esta cartera desde que las mire que ya desde hace mucho tiempo por el corazoncito que trae atrás miren está hermoso a mi me encanta este detalle que le pusieron de este corazón me encanta súper hermoso así que este otro de mi regalo miren aquí se abre y también trae otra cadena me encantó bastante que trae este una cadena adentro que es como para que poner alguna carterita que se pueda prensar y no se te caiga miren aquí adentro alcanzan la verdad bastantes cosas en esta cartera y miren en esta cosita que está aquí se pueden poner la llave se puede poner alguna cartera que se pueda poner ahí para que no se caiga la verdad me encantó mucho ese detalle que tiene el color hermoso el color no se ni se diga miren que hermosa que está muy muy hermosa la verdad yo también ya me la puse yo estreno mis carteras yo siempre me las pongo yo cada semana cambio mis carteras así de que miren que linda que está esta hermosura y bueno mis amores pues el otro regalito que yo conseguí fue este que está aquí que es otro Louis Vuitton ya saben Louis Vuitton es mi adoración aquí está miren y bueno este regalito lo conseguí porque yo tengo las tres bueno las dos diferentes carteras que es la Dimer Azul y la otra que es la cafecita también que es este Dimer y tengo esta y tengo bueno tengo tres y cuatro con esta son cuatro miren aquí la saqué ya viene en esta bolsita pero yo ya la saqué ok viene en esta bolsita chiquita que está aquí donde dice Louis Vuitton ya saben que Louis Vuitton trae esta bolsita y bueno entonces yo tengo las tres diferentes carteras y me hacía falta esta hermosura que está aquí y primero la había visto ya desde hace mucho tiempo y yo tenía las tres diferentes los tres colores diferentes y como que no me convencía comprar esta hermosura pero esta pieza está súper hermosa y ahorita está soldado no lo están vendiendo es difícil de conseguirla así de que cuando en aquel tiempo que yo la quería comprar si la tenían bastante pero ahorita si la quieres conseguir no está disponible y es muy raro conseguirla de vez en cuando que las consiga pero la verdad es que yo la agarré y estoy súper feliz porque ya tengo la colección de las cuatro carteritas a ver si siguen saliendo más y sigo comparando las otras que faltan pero por ahorita por el momento solo tienen las tres bueno les voy a contar ninguna de las tres tienen ahorita de las que yo había agarrado dice que no están disponibles no sé cuándo las van a traer la verdad y ahorita ya es más difícil de conseguirla pero yo pude agarrar esta pieza hermosa saben que yo como era negra al comienzo como que dije yo no me gusta mucho porque no tengo carteras así como que negras de la Louis Vuitton no tengo carteras negras de este estampado porque también tiene de este estampado Louis Vuitton yo les he mostrado los estampados que a mi me gustan pero no tiene de este este bueno yo no he comprado de esa si tienen de esto pero yo agarré esta pieza hermosa que a mi me alcanzan todas las tarjetas de crédito miren todas las tarjetas yo cargo las tarjetas cargo dinero y la puedes poner monedas también esto es para poner las monedas o lo que tú quieras tú puedes darle uso como tú quieras a tu cartera puedes poner monedas puedes poner dinero puedes poner tarjetas lo que tú quieras puedes poner haz lo que te dé la gana con tus carteras así de que yo hago lo que me da la gana con mis carteras y yo pongo lo que lo que quepa ahí adentro entonces lo único que si no puedo no pongo mis carteras es este moneda así de que pero tú puedes poner moneda lo que tú quieras estas son para poner moneda la puedes usar para poner moneda si quieres como te digo puedes usarla como tú quieras pero este también muchas personas las ponen en la llave no se me hace una buena idea ponerla en la llave porque las llaves tienen esa ustedes saben que las llaves son puro hierro y la la arruina así de que monedas y llaves no cargo aquí si voy a usar o salgo rápido este pongo un poquito de dinero normalmente cargo las tarjetas de crédito no cargo dinero pero si tengo pongo un poquito de dinero mi tarjeta de crédito lo más importante que cargo es mi ID que eso si lo tengo que andar que es mi licencia que tengo que andar cuando manejo y salgo rápido con esto no necesito una cartera grande ni estar escogiendo solo agarro esto y ya así que me encanta muchísimo y esta cartera la agarré para hacerle macharla con mi gushy negra que está allá no sé si la pueden apreciar aquí arribita tengo la gushy que es una negra es la este la más grande así de que esa la compré para esta para macharla porque como les digo no tengo Louis Vuitton de este estampado en negro ya cuando salga más de alguno a ver si agarro una pero por el momento tengo esta chiquita que está aquí y la verdad súper feliz de haberla adquirido porque como les digo no las tienen ninguna de las cuatro ahorita de venta no sé cuándo las irán a poner mis amores pero bueno mis amores más para adelante les voy a enseñar mis otros regalos que no me han venido tengo que esperarlo que vengan no sé cuándo van a venir la verdad quise hacerle este video para mostrárselo y que no se dilatara más porque yo sé que mi cumpleaños ya pasó entonces quería mostrarles mis regalitos no son completos los regalos pero en otra parte les voy a enseñar los otros ok mis amores pues este me dio mucho gusto hacer este video para ustedes mis amores les mando muchos besitos muchos abrazos gracias gracias a los nuevos suscriptores por estar aquí en mi canal gracias por suscribirse así de que vamos creciendo y creciendo somos más muñecotas en mi canal muchísimas gracias mis amores por unirse a mi canal les mando muchos besitos muchos abrazos como siempre Dios me las bendiga se me cuidan y nos vemos en un próximo videito ok mua